Hola amigos y amigas, bienvenidos un día más a Cataldebras, bienvenidos hasta una entrega de Mafia 3 edición definitiva en la cual como podéis ver iniciamos desde el punto en donde pusimos punto y final al vídeo anterior, el Nuit de Blanche. Bueno pues vamos a empezar desde aquí porque en el mapa, en el mapa de misiones tenemos unas cuantas misiones relacionadas con este lugar, son esta que tenemos aquí, vamos a ver, os las voy a mostrar poco a poco. Esta misión, Mansión Harless, como veis tiene un logo, una imagen de una especie de cabeza de macho cabrío con tres cuernos, eso simboliza que o nos indica que forma parte de esa misión. Aquí tenemos otra, la escuela de Wells Park, y por último tenemos esta otra, el almacén de Welty. No sé por cuál empezar, pero indudablemente vamos a empezar por una de ellas, quizás por la que esté más alejada. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece si empezamos precisamente por esa misión que está más lejos de nuestro lugar, del lugar en el que nos encontramos ahora mismo, que es este de aquí. Vamos a empezar por aquí, el almacén de Belty. Y a ver qué averiguamos ahí en el almacén de Belty. Venga, nos subimos al coche y nos vamos para allá. Vale, acabo de darle un pequeño golpe, no pasa nada. para allá que nos vamos. Uy, 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 uff. Vale, teníamos un comité de bienvenida ahí, esperando por nosotros. Vale, continuamos. Justo en el cruce, además. Uff, otro ahí, nos hemos esquivado de milagro. Quedan 300 metros todavía. Vale, por aquí, 100 metros. Eh, vienen detrás, eh, que nos están disparando. Venga, 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 venga. Corre, corre, corre. Huye. A ver si le dimos esquinazo a estos dos. Vale. Y el otro está aquí. Ahí. No lo tenía muy controlado. Vale. Uno ahí. Y otro aquí. Vamos a coger su propia arma. Ahí está. Cogemos el dinero y dejamos ahí el coche. Vale, entra en el almacén. No, no nos da la opción de abrir. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por esta escalera. Sí, es por aquí. Puede que sea capaz de pasar por aquí. Ahí está. Investiga el almacén. Eh, ¿y cómo lo investigo? Luz ultravioleta. Usa la luz ultravioleta para encontrar símbolos y caminos ocultos. Luz ultravioleta a V-Pag. Vale, ahí está. Ahí hay una camioneta. Esa es la entrada del almacén. Vale, y hay dos camionetas. Unas escaleras. Aquí hay manchas. Vamos. No, no podemos interactuar con nada de momento. Subimos las escaleras a ver que nos encontramos aquí arriba. No, no hay nada. Vale, me hemos quedado un poquito el tema de las manchas en el suelo que parece en sangre. Pero de momento no nos permite interactuar con nada más. Y esto parece algo así como una carroza del Mardi Gras o algo así. Vea, vamos a continuar. Por aquí. De vez en cuando pararemos e intentaremos interactuar con algo. Me estoy guiando más que nada por el minimapa. Mardi Gras. Eso es otra carroza. Cada vez que se pone en blanco y negro, por así decirlo, en gris, es que estamos intentando interactuar. Cuando no, pues obviamente estamos en el momento real, digámoslo así. Poster del Mardi Gras. Por aquí. Aquí. Aquí vi algo con lo que podíamos interactuar. Ahora volvemos. No. Ahí no hay nada. Ahí. Ah, está empujando. Está empujando de las cajas. Para poder seguir avanzando. Ey. Nada, no podemos interactuar. Ah, pedazo de mierda. Hola, pesadillas. Eran las figuras que habíamos hecho un poco. Como estuvimos caminando un poquito a oscuras, hemos llegado junto a ellas. Vale, por aquí. Vamos a meternos por aquí, por este lateral. Más pósters del Mardi Gras. Ahí están, fijaos. Es un almacén de carrozas. El problema es que, por lo que veo, está vacío y no podemos interactuar con nada. Absolutamente con nada. Aquí vamos a rodear una carroza. Si no me equivoco, hemos vuelto a la puerta principal. A la puerta por la que entramos. Sí, sí, porque ese es el ventanal por donde entramos. Vale, me he despistado a ver si conseguimos avanzar en sentido contrario, ya que, sin querer, hubo un momento en que me desorienté y hemos vuelto al punto de inicio. Realmente es complicado porque tenemos muy poquita luz. Aquí fue donde interactuamos y movimos este tablero. Esto fue lo que se nos cayó antes delante. Y aquí estaban las pesadillas, si no me equivoco. Sí, aquí estaban las pesadillas. Vale, las pesadillas podíamos haberlas rodeado por ese otro lado. Por aquí hay un hueco que parece que no nos lleva a ningún lado. Aquí hay otra carroza. No, esto no nos lleva a ningún lado. Vamos a volver a las pesadillas. Aquí están. Y ahora vamos por el otro lado. Otra carroza. Ahí. Vamos a mover este tablero. Bien. Y seguimos avanzando. Ahí hay unas huellas, unas marcas. Por ahí podemos subir. Sí. Y hay una escalera. Hay una escalera. Espero que se vea bien una vez que lo edite y lo subamos a YouTube. Porque ya sabéis que YouTube tiene por costumbre oscurecer un poquito las imágenes. Y esta zona ya de por sí es bastante oscura. Así que espero que a pesar de todo se vea bien. ¡Ey! Nos hemos caído. Nos hemos caído. Investiga el almacén. Seguimos en investiga el almacén. Vamos a ver. Se escucha una voz. Ahora escucho otra. En este caso de mujer. Ahí hay una puerta. Y esto... Ah, cuchillos. Cuchillos de lanzar. Están haciendo un sacrificio, me parece. No, no podemos... No podemos atraerles. El pex sanglante se bendecido. El pex sanglante será bendecido, hermana. ¿Qué ha sido eso? A ver. A ver si se acerca. Vale. Ahí viene otra. Y queda uno. Allá en la esquina. Recargamos. Ahí está. Bien. Investiga la zona de sacrificios. Vale. Y aquí... Tenemos dos notas. Algo allá encima de los barriles. Y el cuerpo este. Ahí también hay algo en el suelo. Vamos a dejar el cuerpo para último, para lo último, para última hora. Una manzana. Una manzana con manchas de sangre. Una nota. Ana todavía no ha sido purificada. Tenemos que traerla de vuelta y completar la ceremonia. Los ensanglantes no tienen futuro sin esa chica. Encuéntrala. Ahora. Y había otra nota aquí del otro lado de la mesa, bastante tétrica, por cierto, que dice, al cortar la palma del bien nacido, la escoria devora nuestros pecados, incluso mientras se consume su propia carne podrida. Vale. Recogemos el dinero. ¿En esta zona había algo? Sí. Ahí. Girar. Es una botella de alcohol. No me deja hacer nada con ella. Simplemente observarla. Lo mismo que ocurría con la manzana. Vamos a dejarla. Y lo único que podemos hacer es el cadáver. Ahí tienen un quemador de esos de incienso, como el que habíamos visto en el vídeo anterior, en el interior del Samy's. Ah, vale. Tenemos, fijaos, investigar. Este símbolo es como el del bar de Samy. Lo llamaron la escoria. Debe de representar a la gente a la que sacrifican. Hacemos una foto. Seguimos. Ahí. Me parece que le han cortado la lengua. No se aprecia, pero juraría que es eso lo que le asusta. A ver si tiene algo más que podamos ver. No, parece que no. Parece que no hay nada más. Parece que no hay nada más que podamos... Estoy intentando activar, pero no. No se pone... Vale. Sal del almacén. Las armas, ¿cómo estamos? ¿Por qué he disparado? Vale. Allí hay una escalera. Vamos a subir por ella e intentar escapar de aquí. Por aquí. Llegan coches. Parece que voy a tener compañía. Llegan coches y no me deja interactuar. Ahora, ahora sí me deja. Vale. Por allí. Escapa del almacén. Nos están buscando. No puedo ver cuántos son. Pero se escuchan al menos tres o cuatro voces diferentes. Y están cargando armas. A ver si se mueven. Están cerca. Están encendiendo luces. Bien. En cierto modo nos beneficia. Porque nos va a facilitar el salir de aquí. No. No, no nos está viendo. No nos está viendo. Vale. Estoy fijándome a través del hueco. Y no veo a nadie. De... No, no nos está. No. No, no. No. vale, es por aquí vamos a seguir avanzando ¿podemos atraer a alguien? en el minimapa no me aparece nadie si, hay uno aquí cerca es que tenemos poca munición prefiero atraerlos hacia nosotros y poco a poco ir acabando con ellos bien, bien, bien necesitamos recuperar munición y no sé si, este no este no tenía munición que nos sirva otro otro que nos ha escuchado ya veo las pesadillas estamos a mitad de almacén aproximadamente ahí viene con cuidado de momento nos vamos a mantener aquí no me deja visualizar donde están lo cual no me gusta nada vale, deben estar lejos ahí hay uno ahora lo veo no 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 me ha escuchado diría que se avecinan problemas a ver, a ver, a ver ahí por ahí hay uno a ver si se acerca ¿dónde se habrá metido? por el otro lado el chico debe de haberse la mal a toda prisa ahí está bien y ahí viene otro ahí viene otro sé que estás aquí no puedes pasarte la vida escondido vale munición estos no tienen munición ninguna que me pueda ser de utilidad no está caliente esa voz ha sonado muy cerca estaba ahí 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 bien uff munición hemos acabado con dos más eso sí también nos han hecho bastante daño vale hemos avanzado unos metros pero también hemos vuelto a retroceder porque ahí viene una chica yo en un principio pensaba que eran tres o cuatro pero ya llevamos el doble por lo menos ahí bien ahora no se escucha a nadie vale esto no lleva a ningún lado puede que hayamos acabado ya con todos sí yo creo que sí creo que hemos acabado con todos dejadme que eche un vistazo desde este otro lado pero yo creo que sí coches están llegando coches han llegado refuerzos vale ahí han llegado refuerzos aquí ahí viene uno vale uno menos por el otro lado allí hay uno en las escaleras ahí viene ahí viene ahí viene venga para el montón veo uno fuera justo detrás de ese coche que está con el manetero abierto al fondo se ve a uno dos dos acabo de ver a dos uno viene para adentro tienes que estar en algún sitio pequeñín sangre por sangre sí, sí sangre por sangre tal cual vamos hacia el otro lado desde ahí no veo a nadie y los pocos que consigo ver son desde este lado vale nos ha eliminado vamos a ver donde nos sitúa porque nos ha eliminado este nos ha eliminado vale pues el juego nos ha enviado bastante atrás estamos en el punto en el que llegan los enemigos al almacén y por lo tanto ahora mismo lo que tenemos que hacer es esperar un ratito a que enciendan las luces bajar de aquí e intentar acabar con ellos sin sin que nos maten vamos a ver de momento no han encendido las luces a ver si poco a poco se van acercando a donde están las llaves de encendido ahí había uno y recordad que tenemos que intentar abatirlos sin gastar munición porque eso aparte de que atrae a los enemigos obviamente nos nos hace gastar una munición que no tenemos ahí viene uno ahí bien vale recogemos el dinero vamos a movernos no aquí no hay nadie aquí sí ahí sí que hay uno vale pues con este son dos vamos a ir por el camino este el callejón este que tenemos aquí a la derecha ahí bien uno dos es ¡Suscríbete! Bien, aquí hay uno. Aquí hay uno, a ver si se acerca y podemos ir asegurando zonas. Aquí, no te vayas, no te pases de largo. Bien. Estaba viendo un par de ellos en el minimapa. Que ya no veo. No, por ahí no veo a nadie. Vale, no hay nadie por aquí. Seguimos avanzando. Ahí hay uno. Ahí hay uno. Apoyado en la carroza. Es una chica. Esa. Te voy a matar. Vale, uno menos. Está por aquí, en alguna parte. Por supuesto. Viene uno, viene uno. Vamos a esperarle. Hay un montón de ellos fuera, ¿eh? De hecho, ahí viene uno. Muy dispuesto. Se ha parado en la puerta. ¿Dónde estará? A ver qué puedes encontrar. Vamos a mirar ahí. No me quedaba otra. Quizás deberíamos... Bueno, hemos conseguido algo de munición. Pero quizás deberíamos... No, por aquí no. Ir hacia atrás un poquito. Retroceder un poco. Vale, tenemos uno por cada lado. Encuentra la paz con el pez sanglante. Aquí. Aquí estamos mejor. Vale, 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 vale. Bien. Ahí viene una chica. En algún momento asomará la cabeza. Vale. Hay uno cerca. He encontrado un cadáver. Hay uno cerca. No puede esconderse eternamente. A ver si viene. Está dando la vuelta alrededor. Ahí viene, ahí viene. Bien, bien, bien. Serás ascendido. Ese hijo de puta no puede esconderse eternamente. Ahí viene. Ahí viene otro. Bien, 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 bien. Poco a poco. Poco a poco. Hay uno cerca. Dos. Dos cerca. Ahí viene uno. Vale, pero todavía... Vale, bien, munición, munición. Eso es importante. Todavía faltan varios, ¿eh? Vamos a mirar por esta zona. Vale. Todavía hay uno más por ahí. Lo acabáis de ver. Por ahí se vio la silueta de uno. Tenemos un montón de enemigos aquí, ¿eh? Sangre por sangre. Esto no quedará impune. Tenemos un montón de enemigos a nuestro lado. Ahí viene. Bien, 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 bien. Por ahí hay otro más, aún tú todavía. Se ha quedado viendo para los muertos. Me alegro, me alegro de que no te rindas. Hemos perdido a uno. Ahí hay otro. Ahí hay otro. Se acerca, se acerca. Ahí viene, ahí viene. Ahí. Todavía quedan, ¿eh? Que encuentres al per sanglante. Viene, viene. Sí, ahí viene. Bien. Hemos perdido a uno. Bueno, pues todavía faltan. Ahí lo viene. A ver si ya de una vez peid por todas, este es el último. No, todavía quedan. No, todavía quedan. No, todavía quedan. Venga. Tengo ganas. Tengo ganas de salir de aquí ya, ¿eh? Tengo ganas de salir de la nave e irme a por otra misión. Evidentemente que el día de hoy no nos va a dar tiempo a hacer otra misión. Porque ya llevamos un buen rato. Debemos estar rondando ya los 40 minutos. Y ya sabéis que ese es el tiempo estipulado. 40, 45 minutos es el tiempo estipulado. Eh... Se oyen voces todavía. Ahí. Ahí. Ahora sí que parece que ya no se oye a nadie más. No, parece que no queda nadie. De todas formas... Vamos a ir con cuidado. No, ahora parece que no. Por fin. Por fin hemos conseguido abatir a todos. Vale. Este coche nos lo llevamos. Tengo que investigar la mansión Harless y la escuela. Bueno, pues la mansión Harless y la escuela la investigaremos. Pero obviamente será en otro día. Hoy, de momento, lo que vamos a hacer es despedirnos. Y lo vamos a hacer, como siempre, dándoos en primer lugar las gracias por estar ahí, del otro lado de la pantalla, visionando los vídeos que día tras día traemos al canal. Recordaros también, como siempre, que le deis like si es que os ha gustado el gameplay. Que os suscribáis al canal, si todavía no lo habéis hecho. Que os recomendéis el mismo a aquellos amigos que sepáis que les puede interesar nuestro contenido. Pediros que dejéis vuestros comentarios al respecto de cuanto ocurre en el canal. Y, por supuesto, desearos que lo paséis bien, que seáis felices y que nos veamos en una próxima entrega. Yo, mientras tanto, me voy a ir despidiendo, me voy a ir deshaciendo de los enemigos que traigo detrás. Y nos vemos en la próxima entrega. ¡Hasta luego! ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Gracias!